Hola que tal, en esta ocasión voy a enseñarte a recortar un video utilizando el programa de Windows Movie Maker vamos a inicio, abrimos Movie Maker vamos aquí a esta opción que se llama agregar videos y fotos y buscamos nuestro video donde lo tengamos ubicado, yo lo tengo aquí en videos voy a utilizar este que se llama el sonido del shofar lo abrimos y ya se transfiere aquí a esta área donde yo voy a, si yo pongo aquí reproducir voy a escuchar el audio del video y después voy a utilizar una herramienta que está aquí en editar que es para dividir, aquí no está activada puesto que todavía no he ejecutado el archivo de video en este caso va a empezar a reproducirse y hasta donde yo quiera recortar, ahí voy a detener el video en este caso, quizá no se oiga mi voz cuando esté el audio pero bueno, vamos a hacerlo voy a ejecutar es un sonido de un shofar pero viene en varias partes yo lo voy a recortar en una en específico hasta ahí yo lo voy a recortar aquí en esta área yo ya estoy aquí en editar y vemos que ahora sí ya dice aquí dividir una vez que yo oprimo este botón veamos como ya está en dos partes una parte de donde inicié hasta donde recorté y otra que es todo lo que resta del video bueno, de donde resta el video hacia el final yo voy a hacer clic con el botón derecho y voy a poner quitar vemos que ya se quitó la mayor parte del video y solamente queda lo que yo había recortado voy a ejecutarlo nuevamente y escuchemos nos damos cuenta que bueno ya está la edición del video ya lo recortamos y bueno, posteriormente este video lo podemos convertir en audio mp3 o en alguna extensión que pueda leer un teléfono celular y lo podemos poner como un fondo yo ahorita lo que voy a hacer es irme al menú de archivo y decirle aquí en guardar película yo lo voy a guardar para el equipo si yo lo guardo para el equipo me lo guarda con la extensión WMB que es Windows Media Video puedo guardarlo aquí como solo audio o para subirlo a YouTube o para un iPad en este caso el que más me conviene ahora es el de guardarlo para equipo porque posteriormente yo los convierto utilizando otro programa que se llama AtubeCatcher que posteriormente voy a hacer un video donde te voy a enseñar cómo modificar las extensiones de los archivos para utilizarlo en tus fines en los fines que tú quieras ok yo aquí le voy a poner shofar shofar celular voy a generar este sonido para mi celular y aquí le voy a poner aquí en tipo archivo de Windows Media lo voy a mandar a escritorio y guardar dependiendo de la velocidad de tu computadora pues es el tiempo que se tarda y también dependiendo del tiempo del video el tamaño que tenga en este caso son 18 segundos no se tardó mucho una vez que yo la acabo de convertir te manda esta ventana donde te ofrece reproducirlo para ver cómo quedó o abrir la carpeta donde quedó guardado yo lo voy a cerrar lo voy a cerrar y también voy a cerrar ya este la aplicación de Movie Maker y no lo quiero guardar ya no quiero guardar este proyecto ¿por qué? porque ya lo salvé ya como sonido o el shofar celular lo voy a ejecutar y vemos bien pues ya lo tenemos y como te comenté en el siguiente video te voy a enseñar cómo modificar la extensión de este de este archivo gracias y hasta luego